El mes de octubre se tenían expectativas favorables en torno a los niveles de ocupación hotelera por el Festival Revueltas. Sin embargo, en esta edición, a decir del propio presidente de la Asociación de Hoteles y Hoteles de Durango, bajó en promedio un 10% los niveles de ocupación y es que no llegó a la gente que se esperaba. Bueno, el mes de octubre ha sido uno de los meses de más baja ocupación que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, nosotros le vamos a seguir apostando a la cultura y creo que el Festival Revueltas tiene mucho que dar todavía. Nos hace falta más difusión y que cada vez esto vaya creciendo. La cultura es parte de nuestra identidad en Durango. Tenemos el centro histórico, una ciudad de más de 450 años y realmente la ciudad es algo que la gente les gusta. Realmente, digo, nos falta difusión, nos falta que esto lo conozca más gente, los mismos transportes que pueda venir más gente hacia Durango. Y en esa medida, pues creo que esto va a crecer. Hoy, afortunadamente, este fin de semana hubo altos índices de ocupación. Tuvimos algunos hoteles hasta el 100% y yo creo que se anda arriba del 80% este fin de semana. Y esto, pues, fue la carrera panamericana, que también tuvimos una buena participación. También, igual, la gente, estuvimos ayer con los pilotos en la cena de premiación y platicamos con varios de ellos y les gustó realmente esto mucho. Esto fue lo señalado en la entrevista por parte del líder de la Asociación de Hoteles y Hoteles de Durango, donde dijo que al menos en el presente fin de semana hubo un repunte en los niveles de ocupación por la visita de las decenas de personas que llegaron con la carrera panamericana y que, por supuesto, esto ha tenido una derrama económica importante para la ciudad.